Si así lo hiciere, que la nación y la universidad se lo premien, y si no, se lo demanden. Gracias. Aseguró que un país sin educación no tiene futuro, por lo que trabajará por una mejor universidad. Una nación con insuficiente educación tendrá un triste e incierto futuro. México no puede tener incertidumbres, requiere que seamos la mejor universidad. Dijo que desde la rectoría de la UNAM habrá tolerancia, lo que no significa impunidad. En la universidad, el respeto a las diferencias ideológicas es un valor fundamental. Dicentir es un privilegio de la razón y de la inteligencia. Hacerlo con violencia e intolerancia es inaceptable en una casa donde se cultiva el saber. El rector de la UNAM dijo que el progreso y crecimiento de la máxima casa de estudios depende también de un presupuesto justo. La inversión en educación superior está muy por debajo de los promedios internacionales y aunque nuestro incremento presupuestal en términos reales este año es marginal y no decreció, habrá que hacer esfuerzos y ahorros necesarios para que los recursos que se nos asignaron rindan sus mejores frutos. Enrique Grago estará al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México durante un periodo de cuatro años que irá de 2015 a 2019. Desde la Ciudad de México, en la Cámara, José Luis Campos, Jessica Murillo, Noticias TBC.